Hay flores para el libertador Hay flores para el libertador Su cara de anchas arrugas es con la tierra madre Cuando era la explotación feroz del hombre Tiene colinas y valles y arroyos de aguas profundas Flores para el libertador Flores para el libertador Hay flores para el libertador Siempre estoy pensando ¿Quién no dejó su alma y corazón? ¿En qué voy a volver? Hay flores para el libertador En la esquina de mi barrio ¿Quién será eterno en cada rincón? ¿Dónde viven mis amigos que están lejos del mar? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!